bienvenidos sean todos una vez más en nuestro canal el día de hoy les traemos una figura de la compañía hasbro y su línea star wars 7 de colección la figura de hoy pertenece a la nueva serie que se va a estrenar dentro de pocos en disney y es la serie de el skeleton crew la figura de hoy lleva por nombre jodna nawood que vendría siendo el personaje creo que principal de la serie considero que el nombre realmente parece un trabalenguas jodna nawood pero bueno ese es el nombre que decidieron ponerlo el actor que interpreta este personaje es jude law bastante conocido en el cine como podemos ver aquí una imagen referencial de el personaje en la serie y luego vemos la figura de la cara de la figura que realmente es bastante parecida a la del actor vemos el antiguo logotipo de kenner y en la parte superior podemos leer el nombre de la serie en la parte posterior vemos que es la bc 310 tenemos una pequeña biografía donde dice tras descubrir algo misterioso en su planeta de origen cuatro niños se pierden en una galaxia extraña y peligrosa en su búsqueda por encontrar el camino de regreso a casa conocerán a nuevos aliados y enemigos y tendrán la aventura más increíble que puedan imaginar yo vio el tráiler y realmente considero que la serie parece los bunis en star wars pero bueno es mi apreciación pero vemos en la parte posterior la figura fuera de su empaque junto con el antiguo logotipo de la vintage collection así que acompáñanos hoy a ver este esta pequeña tradición de una figura cuya serie aún no se ha estrenado y eso es algo bastante digamos extraño hoy en día con hasbro ya tenemos la figura fuera de su empaque como pueden ver solamente trae dos accesorios que vendría siendo la bufanda y su arma vamos a comenzar con la bufanda realmente bastante sencillo tiene esculpido detalles como si fuera tela como si fuese una especie de bufanda o algo por el estilo nada del otro mundo sinceramente pero bueno es el accesorio que le hicieron y luego vamos a hablar de el pequeño y diminuto blaster que se asemeja mucho a las armas de los piratas antiguas de esa época no es digamos el blaster tradicional que hemos visto en star wars realmente es sumamente pequeño y honestamente me cuesta mucho mostrarlo voy a hacer lo mejor posible es totalmente en negro sin ningún tipo de pintura un esculpido bastante pobre así que realmente realmente no me parece nada llamativo como todas las armas modernas el plástico es bastante flexible es bastante endeble y cabe sin ningún problema en lo que vendría siendo la funda para el arma no se cae ni nada por el estilo pero realmente considero es un arma bastante básica y bastante simple vamos a hablar de los detalles de la figura tiene un buen parecido con el actor como la mayoría de las figuras modernas en el sobre todo podemos ver detalles en color dorado tanto en las mangas como en los bolsillos si movemos esto vemos que en el interior no hay ningún tipo de esculpido ni nada fíjense que el sobre todo se se parte en cuatro digamos secciones ahí vieron que el arma se este cayó voy a hacer que no la coloque bien espero que no se mueva tanto si volteamos la figura en la parte posterior vemos el cinturón que tampoco tiene mayor detalle solamente hay un leve esculpido que simula una correa sus botas también son bastante sencillas realmente es un traje bastante minimalista el de la figura si le colocamos la bufanda se vería de esta manera no le queda mal pero sinceramente creo que me hubiese gustado que el sobre todo fuera de tela creo que se aprovecharía mucho mejor la figura vamos a hacer una pequeña comparación antes de pasar a las articulaciones tenemos a hondo onaka de las guerras crónicas y a casi un anda ambas figuras también llevan digamos chaquetas o sobre todo bastantes largas por eso hago la comparación si nos damos cuenta el nuevo personaje es básicamente de la estatura estándar de la vintage colección con hondo son prácticamente del mismo tamaño al igual que con casi nada quién sabe si hondo onaka saldrá en la serie del esqueleto cruz realmente sería bastante genial ya que es un personaje que al menos a mí en lo particular me parece súper interesante y bastante llamativo hablemos un poco de la figura la articulación de la cabeza es bastante limitada gira 360 grados pero básicamente no tiene muy buena articulación de arriba abajo los brazos pueden dar vuelta 360 tenemos unos joints de los codos que realmente flexionan bastante no es tanto de 90 grados y luego tenemos las muñecas que giran digamos de abajo hacia arriba no hay ningún tipo de joint en el abdomen así que realmente es muy poco la flexibilidad y la figura tiene los nuevos joints en la pierna así que puede hacer split aunque limitado por el traje si nos vamos a la articulación de la rodilla es sencilla y fíjense el corte del pantalón veamos si la figura puede colocarse arrodillado y básicamente si pudiera colocarse arrodillado las puntas obviamente ya bastante conocidas en las nuevas figuras y luego tenemos tenemos la articulación de tobillo honestamente no sé mucho de la serie realmente no me he preocupado mucho de ver easter eggs ni de averiguarla honestamente después de el fracaso que fue acolyte realmente no me han dado muchas ganas de saber sobre la serie sin embargo me pareció la figura bastante llamativa en su lista ya en mano realmente tengo que decir que no es una figura que realmente me agrada mucho creo que es bastante minimalista y bastante sencilla pero habrá que ver ojalá que la serie sea buena y que realmente nos presente a un personaje bastante memorable y hemos llegado al final de esta revisión si les gustó este vídeo no olviden compartirlo dejar su comentario suscribirse y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita